Las maestras se olvidaron a un peque adentro del jardín. Estamos con Jime Pérez en Córdoba. Jime, tenés información y testimonios. Vamos a tratar de retomar la información con ella. Esta es la hormiguita viajera, jardín maternal y prejardín. Aparentemente se olvidaron a una nena adentro, ¿sí? Y tuvieron que llamar a los bomberos. A ver, Jime, si me escuchás. Vamos a tener paciencia. Máximo, tal vez vos nos escuchás. Sos el papá de la peque. Hola, Máximo. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas? Qué susto, qué susto. Sí, sí, la verdad. Mal momento, una mala noche. Seguimos ahora para todos lados. Haciendo trámites, hablando con gente. Bueno, trato por ahí de contestar las notas para que no haya ningún malentendido. Porque la situación es la que les contamos. Claro. Se han olvidado la bebé adentro. Qué macana, qué macana. ¿Quién llamó a los bomberos? Mi mujer los fue a buscar porque a la vuelta de la guardería, gracias a Dios, hay un cuartel. ¿Está la peque con vos ahora? Estamos justo yendo al control médico, bueno, para quedarnos tranquilos de algunas cosas. Claro. ¿Qué te dijeron en el jardín? Del jardín que estaba en nuestra disposición, la dueña. En el momento, las maestras no la atendían a mi señora, pero después, bueno, la atendió la dueña y se puso en nuestra disposición que iba a tomar las medidas correspondientes. ¿Y dónde estaba la nena? ¿En un aula? En la salita de ella, sala de dos, los topos cumplieron los dos y aparentemente estaba dormida. Son todos esos los pequeños, los artijos, las pequeñas dudas que nos quedan nosotros. Queremos mover las cámaras, queremos saber todo. Entran los bomberos y tu esposa detrás de ellos. Por detrás de ellos aparece entre dormida Joaquina Horacio de la Madre, ¿no? ¿Y qué te contó tu esposa? ¿Qué sintió? No, no. Sin palabras lo que sintió. Estando afuera se pensaba lo peor. O sea, inexplicable lo que se siente. Calculo, porque yo no estaba, pero lo que me dice son 200 cosas juntas. Ahí escuchamos a la gurisa detrás y nos alegra que esté bien, aun cuando faltan algunos chequeos. Máximo, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Listo. Abrazo grande. Chao, chao.